Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi Me dejaste por otro amor Te incrustaste mi alma junto a Dios Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad Pero tú solo jugabas mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Música Que suene Omar Rojas Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te incrustaste mi alma junto a Dios Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de mi amor Pero tú solo jugabas, pero tú solo jugabas Pero tú solo jugabas mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Simplemente, muy, 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 muy ¡Venezuela! Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás contigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Gracias Gracias Gracias.